Uno, ahí va a trabajar nuestro amigo Raúl López Sonorónico Y este último tema nos dice así, la chanda Vamos a bailar, todo listo ¿Cómo le gusta este tema, mamá Changa 2? ¡Llancó! Me amas tú, te amo yo Y no hay razón Para terminar este gran amor Que un día nací Sé que tú prefieres el olvido Discomóvil Porque eres vida como yo Si nuestro amor no puede ser Quiero más que rima y sabor A donde iré a renacer lo que viví Tú por tu camino y yo esperando A que vuelvas a mi lado Para la gente de la colonia de doctores Para Jorge Mora Y su esposa El amigo Arroyo Garibaldi Para carne en el Congo Los chopis 5% Barrio de Santa Julia Señor Francisco Señor Francisco El papá de mi haitado Y el chorizo Y el chorizo Estaríamos los dos Estaríamos los dos Si nuestro amor no puede ser ¿Qué voy a hacer? Oye, qué marido Sal, sal ¿A dónde iré? A renacer lo que viví Tú por tu camino y yo esperando Escucha eso, pelacuas A que vuelvas a mi lado como ayer Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Amor prohibido El tuyo O el mío La pensita Amor prohibido El tuyo Y el mío Hoy mi vida Está vacía La tocha lo mata de Tajo Vaya De la Colonia América Amor prohibido Debate de Hugo y Michelle Hoy el mío Si nuestro amor no puede ser Te digo cariño Así se baila Chico Chang No me voy a enloquecer Amor prohibido El tuyo Buenos gustos, buenos gustos No me dejes así Solo contigo puedo sentir Amor prohibido El tuyo y el mío Eh Otra vez Otra vez Otra vez Va Yair Perriz Y la güera pachanera Conciertos de trombones Otra vez Otra vez Otra vez Mamachanga dos Esta noche Disputándose Mamachanga dos Iván Torres Y el Chico de Corea Amor prohibido El tuyo El tuyo y el mío Y el mío No que vuelvas a mi lado Juntos tú y yo Como aquí Para Sonia García Amor prohibido Su mamí con mucho Y el mío Cariño Prohibido, prohibido, prohibido Amor El tuyo y el mío Amor prohibido El tuyo El tuyo y el mío O el mío De seguir esperando Sí, sí Toda Para Cachaita Amor prohibido El tuyo y el mío Sigue Otra vez Éxito Changa Qué bonito Otra vez Otra vez Otra vez De la rumba O changazos Changa Sagnosos Vieja Vamos a matar la rata Sigue Amor prohibido El tuyo El tuyo y el mío Se va No que vuelvas a mi lado Juntos tú y yo Como ayer Amor prohibido Sabroso El tuyo y el mío Prohibido, prohibido, prohibido Amor El tuyo y el mío Con mucho cariño Pa' mi compañía El rollo Amor prohibido El tuyo y el mío Yo te seguiré esperando Sí, sí Para Cachaita Para Cachaita Gonzalo Amor prohibido El sátiro El tuyo y el mío Sigue Otra vez Otra vez Changa Dice Se va Se va Se va Se va Se va Amor prohibido El tuyo y el mío Quiero que vuelvas a mi lado Juntos tú y yo Como ayer Como ayer Amor prohibido Se va Se va El tuyo y el mío Prohibido, prohibido, prohibido amor El tuyo y el mío Amor prohibido El tuyo y el mío Están realizando Se seguiré esperando Sí, sí Toda Para el pibe De la rumba Toda el mío Se va Se va Es tuyo y el mío Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda Este Música